Horóscopo de Géminis para hoy, lunes, 2 de octubre de 2023 Harás tu trabajo concienzudamente, y con muy buenos resultados, Géminis. Te irán muy bien las cosas en el nivel profesional, no podrás quejarte, organiza bien tu tiempo, es lo que necesitas para que todo te salga bien. En el amor, dialoga con tu pareja y podrás resolver los problemas pendientes. Te sentirías mejor y más fuerte si practicases algún deporte. Prueba realizar algunos ejercicios si necesitas tranquilizarte. Modera el consumo de grasas y vigila el colesterol, es necesario para tu salud. Cada día tu horóscopo aquí.